Para el próximo 18 de mayo está prevista la realización de una nueva versión del Festival Nacional de la Piqueria que tiene como sede el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario de la Comuna 4 de la Ciudad. El maestro Andrés Barros lidera esta convocatoria. Estamos trabajando arduamente cada día, cada detalle, para llevarles este gran evento, ya el sexto festival en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario con la bendición de Dios, en los días 18 y 19 de mayo, viernes y sábado, tendremos categoría infantil de piqueria, categoría aficionado y categoría profesional. Además, este año también iniciamos con la categoría de canción inédita local, canción autores nuestros y composiciones para Barranca Bermeja. Entonces, pues, muy felices, agradecidos con Dios y con la administración municipal por el apoyo y por todas las personas que de una forma u otra hacen parte de este gran evento que es el Festival Nacional de la Piqueria. Se espera en esta nueva versión la participación de los mejores repentistas del folclor vallenato en esta cita anual de los versos en Barranca Bermeja. Los resultados, pues, mire, el más importante ahora, aparte de esos triunfos que le hemos venido brindando en mi categoría de piqueria profesional, pues ahora el reflejo es de la escuela, de formación, todo esto se fundamentó también, fue a raíz de la escuela, de la escuela de talentos de Andrés Barros y de Corpo Maná de lo Alto. Ahora se da el título de Julio Gil Barros en la categoría infantil de la piqueria y esto es del semillero, de la formación, de lo que hemos venido haciendo a través de nuestro conocimiento, de nuestro arte, de esa epistemología y pedagogía que hemos implementado a los niños de Barranca Bermeja. Este festival busca crear un nuevo semillero de versadores en Colombia y a fe que se está logrando. El ejemplo es el triunfo de Julio Andrés Gil como primer rey infantil de la piqueria en Valle Dupá. ¡Ay, los invito en forma seria! Yo lo expreso y lo detallo al Festival de Piqueria 18 y 19 de mayo.